¿Viste qué impresionante? Una fracción de segundo más y ese enorme meteoro se estrella contra los edificios y las casas, se estrella contra la tierra y siembra una destrucción terrible y justo se nos cortó la filmación, pero si llegó hasta ahí, ¿qué podría evitar? en ese punto que se estrelle, si no fuera que en realidad todo el proceso, el meteoro, la filmación, todo, es algo que hizo alguien en su cabeza primero, en su mente, en su conciencia y después en una computadora o en un teléfono móvil y no es algo que sensiblemente haya haya tenido lugar sobre la faz de la tierra y haya personas que lo hayan vivido en primera persona. No, eso no ocurrió. Ahora, ¿es real o no es real? Porque, fíjate, imagínate, ¿no? Los programas de noticias, los programas periodísticos de la tele jamás van a hacer algo así. Pero ponle que tomaran estos segundos de video que viste con un meteorito a punto de estrellarse contra la tierra y causar una destrucción y una devastación espantosa y te lo muestren durante algunos días de corrido con una referencia u otra, diciéndote que eso acaba de ocurrir en un lugar cualquiera del que nadie tiene noticia, básicamente, en algún punto de la tierra. O ponle que lo hacen un poquito más complejo, en vez de hacerlo con una aplicación bastante sencilla en un celular, lo hacen con un programa de verdad en una computadora y entonces lo hacen estrellarse realmente y producir toda esa devastación. Eso va a incidir en tu conciencia, eso va a incidir en lo que tú sabes en el mundo, eso va a incidir en lo que muchísima gente sabe acerca del mundo, eso va a incidir en lo que opinas respecto de otras cosas, eso por ejemplo va a incidir en lo que piensas respecto de programas de auxilio para catástrofes interestelares. Fíjate, yo sé que ningún programa de noticias te va a mentir descaradamente de esa manera y que ningún medio de comunicación importante que se respete va a hacer algo así. Pero presta atención porque a veces es muy probable que pasan muchas cosas importantes de las que no te enteras y muchas de las que te enteras en realidad no pasan. Y hay que estar en realidad.